¿Qué es testosterona y estradiol y para qué sirve? La testosterona y estradiol inyectable es una combinación que es indicada para tratar las molestias físicas y emocionales que surgen antes y después de la menopausia. Esta mezcla es capaz de aliviar los bochornos, insomnio, sudoración, atrofia en la piel, evita el desarrollo de osteoporosis menopáusica, escalofríos, y atrofia urogenital. La testosterona puede disminuir la sensación de cansancio, regular el sueño, disminuir el desarrollo de depresión y ansiedad a la vez que aumenta la líbido. Mientras que el estradiol disminuye la tensión arterial, distribuye la grasa corporal y ayuda a fijar el calcio en los huesos. Muchas mujeres recurren a esta combinación hormonal para mejorar su transición a la menopausia. ¿Cómo aplicar la inyección de testosterona y estradiol? La vía de administración es intramuscular. Si este medicamento se aplica por primera vez, se sugiere de la siguiente manera. Mujer con ciclos regulares, en el 5-to día del ciclo. Mujer con ciclos irregulares, inmediatamente después de realizarse la prescripción médica. La segunda y posteriores inyecciones se realizan cada 30 días. En tratamientos prolongados, se sugiere la revisión ginecológica cada 6 meses. ¿Cuánto tiempo tarda en hacer efecto la inyección de testosterona y estradiol? Dentro de la información técnica del medicamento, se nos comenta que éste alcanza niveles máximos después de 1 a 4 de su aplicación. Si no se sigue con el tratamiento, el medicamento desaparece del sistema después de 4 semanas. ¿Cómo encuentro testosterona y estradiol en farmacias? Para aliviar los síntomas de la menopausia, por el momento, solo se puede hallar un nombre comercial que contiene este principio activo, DESPAMEN. DESPAMEN se encuentra en dos presentaciones en el mercado. DESPAMEN, solución inyectable que contiene 100 mg de testosterona y 5 mg de estradiol. DESPAMEN LBD, solución inyectable que contiene 50 mg de testosterona y 5 mg de estradiol. Elige la opción que tu médico señale. ¿Cuánto cuesta y dónde comprar testosterona y estradiol? Si necesitas adquirir este medicamento, lo puedes hallar sin complicaciones en la mayoría de farmacias físicas y en línea del país. Su costo depende de la presentación que adquieras. DESPAMEN, solución inyectable 1 ml, su precio ronda entre 450 y 550 pesos mexicanos. DESPAMEN LBD, jeringa prellenada de medio mililitro, su precio ronda entre los 500 y 550 pesos mexicanos. Recuerda que puede adquirir cualquier presentación de DESPAMEN en cualquier farmacia como, PRIXZ, San Pablo, Del Ahorro, entre otras. Consideraciones antes de usar testosterona y estradiol. Antes de iniciar un tratamiento con testosterona y estradiol, tu médico debe informarte sobre los riesgos y restricciones que esto implica. Precauciones Aumento del riesgo de tromboembolias Diabetes mellitus con alteraciones vasculares Embarazo Tumores uterinos o de mama hormonodependientes Tumores hepáticos o antecedentes de estos Trastornos congénitos del metabolismo de las grasas Anemia de células calciformes Pueden existir alteraciones hepáticas benignas Hipertensión Otoesclerosis Esclerosis múltiple Epilepsia Porfiria Tetania Corea menor ¿Qué efectos secundarios produce testosterona y estradiol? Este medicamento puede provocar una serie de reacciones adversas, tales como Turgencia mamaria Variaciones no significativas del peso Sangrados uterinos Cambios de timbre o tono